Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Ortiz y comenzamos con todo el tema navideño, ya por fin. Hoy les quiero enseñar esta cara muy simple de santa, es una técnica súper fácil, ya vieron, lleva ponceado en todo lo que es el gorrito y con el mismo pincel. Recuerden, este que está así súper abierto, que parece ya un pincel muy, muy acabado, que está a punto ya de irse al bote, lo podemos rescatar y nos va a ayudar a hacer todo esto de la barbita, así que vamos a utilizarlo para más cosas, aparte del ponceador, también para la barba. Y comenzamos. El diseño es muy fácil de hacer, no tengan miedo, yo la verdad me oriento por la nariz, que va a ser grande, vamos a hacer un arco arriba de la nariz, que será la cara, a la mitad de la nariz voy a hacer una rayita en medio y de aquí partirá un bigote, lo cerramos aquí del centro y va a ser otro bigote que termina en esta puntita, que les vamos a hacer hacia arriba. La barba vamos a hacer un globo y terminamos en una punta, globo y coincide en esta punta. Para el gorrito, lo que resta aquí de lo que sobró de los bigotes, este vamos a subirlo para que tenga más o menos la misma distancia, y el gorro va a ser como un triangulito, vean, esto es como un triángulo, y luego lo que quede es la bolita del gorrito. Entonces está muy, muy sencillo de trazar, no tienen que ver más que pura figura geométrica. Y estos trazos, ni se preocupen, nada se va a notar, es un lápiz y estoy trabajando sobre papel gold. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas. En este caso estoy utilizando un color piel. Hay muchos tonos en piel que se van a poder encontrar en el mercado, el que a ustedes más les guste para su santa será el indicado. Yo escogí este que está como un poquito clarito y estoy utilizando también un color rosa. Como el papel absorbe muy rápido, entonces yo estoy poniendo tantitito agüita para que me quede de una mejor forma el color. Vean, tampoco quiero un color súper, súper cubriente, quiero un color que me sirva para cubrir toda esta superficie. Es un piel clara, ¿de acuerdo? Así pueden encontrar un color piel, está perfecto. Ahora, con esto que tengo en mi paleta, y ahora con la punta alta de mi pincel angular voy a tomar tantito color rosa y matizo. Voy a hacer una doble carga, humedezco con tantita agua. Y vean, adentro de la nariz, por dentro voy a matizar esto para que se vea la nariz, pues como es muy narizón. Y ahora por fuera de la nariz la otra mitad, ¿de acuerdo? Ahí voy al ras de la rayita y eso me va a ayudar a que se empiece a desvanecer esa línea de lápiz. Así que eso es como el consejo para que ustedes puedan eliminar la vista de ese tono de lápiz, ¿de acuerdo? Aquí vean, ni siquiera estoy tan preocupada por irme exactamente al ras, como que matizo un poco, subo para que se vea un poco la chapita del Santa Claus. Vuelvo a matizar, cargo un poco de color piel, un poco de rosa en la punta alta, y ahora nos vamos a esta orillita, que es la de arriba, la que coincide con el gorrito, lo ponciadito. Aquí tampoco se preocupen porque aquí vamos a tener que pisar un poco con el ponciado. Eso es todo lo que hacemos de la piel. Enjuagamos muy bien nuestro pincel y vamos ahora a pintar con el mismo pincel y un poco de color gris, igual. Yo lo estoy haciendo un poquito aguadito con agua. Y ahora voy a pintar parejito pero con forma. Miren, sin forma sería que yo pintara así, para cualquier lado. Entonces yo lo que les recomiendo siempre es vayan haciendo como va la forma de la barbita. Sí de ida y vuelta, pero vean, esto me va a dar un poquito de control y forma para que vaya en la dirección del pelito. ¿De acuerdo? Entonces eso me va a ayudar a que si se me llegara a perder el diseño por la trama, por cómo se ve que ustedes aplicaron la base, ya no se pierde tanto. Vean, ahí se va a notar bien donde ve el bigotito, aunque yo ya no tenga tan marcado mi diseño. Eso es como una buena sugerencia para que lo practiquen, ya sea en pintura de cualquier tipo de superficie. ¿De acuerdo? Igual, ya ahí ya terminé de aplicar mi base. Enjuaguen su pincel y comencemos con el maravilloso pincel maltratado. Que ahora, espero yo que de ahora en adelante ya sea uno de los consentidos que tengan, vean, el más maltratado ese, pero es sintético, no es natural. Entonces entre más abierto, más padre va a quedar el movimiento. Lo voy a humedecer tantito en agüita y voy a cargar ahora un poco de este color gris que apliqué de base. Y en un extremo, pero en lo lateral, voy a cargar tantito negrito. Y en el lado contrario, ve que está bien abierto, voy a cargar blanco. Ponce un poco, pero no voy a poncear. Nada más es para que se matice un poco el color. Y vamos a la barba. Empezamos barba y al final bigote. Y entonces ahora voy a tomarlo. ¿Y se acuerdan que les dije que lo hicieran como peinadito? Vamos a empezar a trabajar de esa misma forma. Que me falta tantito negrito. Metemos un poquito más de negrito. Ah, eso sí, pónganle un poquito de agüita. Que necesito que hagamos una transparencia. Por eso se aplicó primero base. ¿De acuerdo? Si sienten que está muy, muy oscuro, entonces podemos tomar un poquito de blanco. Recuerden que la mezcla de negro y blanco, pues vamos a generar diferentes tonos en gris. Su orillita de barbita. Y vean, al estar haciendo este movimiento como... Miren, yo les digo que son como unos paréntesis. Estos cierran, estos abren y el centro va a ser recto. ¿De acuerdo? Vean que da esa apariencia del pelito. Recuerden que deben de poner un poquito de agüita para que el pincel logre pintura en transparencia. Por eso es que aplicamos base ya en gris. Ahora voy a tomar igual la misma carga. Y vamos a hacer ahora los bigotes. ¿De acuerdo? Hacemos primero la parte de abajo y luego, ahora sí, el copetito de aquí arribita. Y si se salen unos cuantos pelitos por fuera, no importa. Así son los pelitos. Así son las barbas. Vean como se va a ver como muchísimo más natural. Donde quieran poner mayor sombra. Vean. Y solamente estoy como cargando el pincel y haciendo que corra de una forma como muy suelto. ¿De acuerdo? Donde quieran más luz, pues van a poner un poquito más de blanquito. Si lo quieren más oscurito. Pero vean con qué facilidad se logra el efecto. Por supuesto que hay otros tipos de pinceles que nos pueden ayudar. Pero este es un muy buen consejo para que aprovechen sus pinceles. Vamos a jugar súper bien el pincel. Y ahora vamos a hacer la técnica de ponceado. Pero primero, siempre que hagamos técnica ya sea de pelaje o ponceado. Vamos a aplicar nuestra base. ¿De acuerdo? Voy a tomar un poco de color rojo. O sea, la base aquí del gorro. Y voy a aplicar un poco de agüita para que me ayude. Recuerden siempre aplicar bases como va la forma que estén pintando. ¿De acuerdo? Este gorrito, pues es toda una tela constante. Entonces, procuren hacer su trazo un poquito así. Más como alargadito. Y yo necesitaría hacer una sombra. Entonces, el negro a mí no me gusta mucho utilizarlo como sombra. Porque de repente queda muy, muy oscuro. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar tantito azul que tengo aquí. Para la parte de lo pachoncito del gorrito. Y entonces, oscurezco este color rojo cadmio. Que en este caso me gustó ponerlo en el gorrito. Y lo voy a extender en la carga, doble carga. Para aplicar una zona más oscura. Enjogamos nuestro pincel. Y ahora tomo otra vez mi maravilloso pincel arruinado. Cargo color blanco. Todo emponceado. Siempre lo van a cargar así, de frente. Y rebotándolo. Y en un extremo pequeñito, cargamos tantitito color azul. Ponceamos para que se matice. Y empezamos. Como el gorrito va sobre la piel, sobre el sombrero. Miren, puede caer sobre el sombrero, sobre el bigote. Porque es lo que está encima de todo. ¿De acuerdo? Y para que se vea más pachoncito, pues se necesitan salir esas pequeñas puntitas que estamos haciendo ahorita. La parte baja estoy provocando un poquito de tono frío con el color azul. Pero, pues también le da un poquito más de juego de colores. Entonces, bueno, es algo divertido. Y vean, estoy tratando, bueno, no tratando. Estoy ya tapando las líneas del diseño. Que de repente, pues si no nos gusta que se vean, ¿verdad? Entonces, vean, sin ningún problema. Ya se tapó todo el lápiz, todo el diseño que dibujamos al inicio. Y ahora nada más me falta la bolita de su gorrito. Pues ahí nada más apoyo y vamos a hacer el circulito que nos haga falta. Para este sombrero de Santa Claus. Vamos con los detalles finales. Tomo un pincel delineador, color negro, un poco de agua. Voy a cargar. Giro el pincel para mantener una buena punta de mi pincel. Y ahora, es muy narizón, entonces vamos a introducirnos un poco en la distancia de la nariz. Más o menos que tengan la misma distancia. Vamos a agrandarlos un poco, porque si no se ve con un ojo muy chiquito. Pero recuerden, esto ya es al gusto y al estilo de Cataquien. Hay quienes pueden poner apenas unos puntitos y se ven súper simpáticos. Y es como ustedes quieran. A mí me encanta este ojo, es como muy característico. Y hago un óvalo, un poco inclinado. Tomo la punta de mi pincel, perpendicular ahora a mi pincel. Jalo hacia abajo una coma. Y ahora, con un poco de agua, giro mi punta y vamos a empezar a sacar sus pestañas. Dos, tres, cuatro. Como ustedes prefieran, si lo quieren con una pestaña más larga, si lo quieren un poquito más con menos pestañitas, recuerden solamente la punta del pincel. Y aquí, lo que me gusta sacar es un poquito la rayita, como si estuviera muy, muy sonriente este Santa Claus. Apenas una marquita de su boquita. Y ahora, tomo el color gris para marcar sus cejitas, una de este lado y otra de este lado. Enjuago bien mi pincel y vamos a tomar color blanco, puntito blanco, puntito chiquito, puntito blanco, puntito chiquito. Y si está muy narigón, también puede tener un poquito de brillito en la nariz. En el sombrero podemos rescatar también unas pequeñas luces de brillo de su sombrero. Y así es como terminamos este hermoso Santa Claus, que yo les invito a que practiquen y que puedan disfrutar estos primeros proyectos de pinceladas aquí en este canal. Si te gustó, comparte, danos un like y te espero para una próxima. Gracias.